¡Llanto en la ciudad peruana de Juliaca! El viernes la población dio el último adiós a 19 personas fallecidas en medio de las violentas protestas antigubernamentales que no cesan desde hace un mes en la región de Puno fronteriza con Bolivia. Entre las víctimas adultas se cuenta un policía, pero también fallecieron dos adolescentes. Uno de ellos, Elmer Leonardo Huanca, con 16 años aspiraba a ser futbolista. La otra joven era Yamilet Aroquipa, una estudiante de psicología de 17 años. Yo pido justicia de mi hija. Yo no lo recuperaré, ya no lo tendré, pero algo. Tiene que pagar el peso el que lo ha disparado. Al igual que ellos, otras 17 familias lloraron a sus muertos de entre 16 y 40 años. Esta es una de las zonas donde se ha desatado mayor violencia desde que el 7 de diciembre fue destituido el presidente Pedro Castillo y reemplazado por su hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte. Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión luego de un fallido autogolpe en el que intentó cerrar el Parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto.